No seas majadero cabrano, a quien majadero soy yo ¿Prefieres doblar o que te doblen? Mmm, que no O sea, además de todo, puñal cabrano ¿Tú prefieres doblar o que te doblen? ¿A quién les gustaría doblar? ¿A Smigo? A mí cuando me preguntaron, ¿hay alguien a quien no hayas doblado y te gusta? A él dije, sí, a la esposa de Brad Pitt Y a Lina Yolé me gustaría doblarme la mecánica Deja tus cosas ahí Tú, deja tus cosas ahí, baboso Y pinches imperativos y muy acaya a la hora de la hora ¿Sabes japonés? ¿Sabes japonés? ¡La madre! Es bien fácil el japonés, son varios puntos esenciales, ¿ok? Primer punto, estás hablando rarrá muri cabrón Hay que apretar acá abajo para que salga así como Apretar así el esfínter acá Y así puras mamadas que suegas El chiste es que suegas como con No, no es con ganas ¡Con huevos! ¡Oh! Si no es pastel, no namo Con... Con emoción Con emoción ¿Así? ¡Sacando el cuado! ¡Sacando el cuado! ¡Gamorón! ¡Gamorón! Al final decir siempre ¡Ah! Porque así dice los piches japoneses ¿Está claro? A ver algo Sururundarayo Te dije japonés, no africano, pendejo Estoy enseñando japonés Cacahuate Moquito, te suda Todo lo que hoy suena es japonés A ver, oh Te suda tu cola Tuya primero Toda raza de la onda Apretando Diciendo cosas acá Al final es Es acá, es el acento ¿Quién es el acento? ¿Quién es el acento? ¿Quién es el acento? Bueno, entonces tú vas a ser el actor, el dibujito, y vas a llegar así a la cara de la pantalla y vas a decir ¡Uy! Este lugar está bien raro. No, ese es el texto, no ustedes chingados. Estoy lleno de frikis. ¡Uy! Mejor me voy de aquí. Pero lo vas a decir en japonés. ¿Te aprendiste el texto? Pues no querés muy pinche, pero, tribu, que sabes todo, cabrón. A ver. ¡Uy! 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 ¡U! ¡Uy! ¡U! Ok. Y tú vas a ser el actor que lo va a doblar. ¿A el español? Entonces tú tienes que verle la boca Y tienes que ver lo que hace Porque tú vas a ir ensayando Y lo tienes aquí en un papel Ah, este lugar está muy raro Está lleno de frikis Mejor me voy de aquí Lo tienes que ir poniendo en la boca de él El texto no va a irse Ah, por ahí se acabó Que es muy blanco Ok, vale, no es Pero ahora tienes que actuar como el muñequito Llegas acá y Ah, yo estaba diciendo otra cosa Haga más o menos lo mismo, ok? Yo te agarro el micrófono Ah, no, 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 no Te acentúas físicamente lo que tienes que hacer Ay, qué gracia Cállate, aquí sin el torso Yo idiota Habla en japonés Idiota, idiota Ja Ahora, tú lo estás ensayando ¿Qué vas a decir? Ay, güey, este lugar está lleno de frikis Me voy de aquí Eso no fue lo que te dije, baboso ¿Ves? Muy pichas De la hora de la hora A ver, me acuerdo que te dije Ah, este lugar está muy raro Está lleno de frikis Mejor me voy de aquí Ah Ok A ver, repítenlo Uy, este lugar está muy raro Está lleno de frikis Oh, me voy de aquí Ok Siempre se ve a repetirlo allá abajo Bueno, entonces tú lo vas a hacer Y tú lo vas a ir ensayando aquí Lo vas a ir viendo Y lo vas a ir diciendo al mismo tiempo Para hacer una cosa Que se llama sincronización ¿Ok? Venga Cuando Yo tengo un aparatito No, no, no Es por la que lo decía No es ese, güey Te enseño y si te vuelves loco No Tengo un aparatito Como la tele que yo te hago así Play Y entonces tú vienes y Ah, el control Eso, remoto 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 Estás tú Y ese también Está más remoto todavía Pero bueno Ok, entonces te hago así Y te paras Y te hago red wing Y tienes que hacer No sabes hacer No sabes hacer así, güey ¿Sí? Ajá Y si te hago forward ¿Qué haces? A ver Dale, dale, dale Hasta que te perdas ¿Qué haces? Ok Entonces Te voy a encender Vas a hacer Lo que tienes que hacer Y él lo va a ir ensayando En español Y lo va a ir sincronizando contigo ¿Sale? ¿Listos? Adelante ¿Listo? Sí Solo play Solo te voy a dar play No te quedas nervioso Solo va a ser play ¿Ok? Play Ahora te voy a quitar la voz O sea Te voy a poner Mute Tú no vas a tener voz Vas a hacer todo Pero sin voz Y tú Lo vas a ir diciendo Al mismo tiempo con él ¿Ok? A ver si es cierto Ay Este lugar está muy raro Estoy lleno de frikis No Mejor me voy No 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 es cierto Denle un aplauso muy fuerte A sus compañeros Déjenme decirles Tu premio Te lo doy más al rato Déjenme decirles Que es más fácil Subirse aquí No cualquiera Se sube a hacer el ridículo Gracias No Yo también Lo estoy haciendo Gracias por ayudarme A hacer el ridículo Un aplauso fuerte Para ellos